Sí, hombre, era un partido complicado. Lo dijimos durante la semana que tenía que costar muchísimo trabajo y ha sido un gran equipo que nos hemos encontrado hoy aquí. Realmente un poco frío por la misma tecnología, pero creo que se ha ido a tener que trabajarlo, lo hemos hablado en el usuario que este es un partido para tener paciencia, que se puede decidir en jugar a estrategia y me van a la espalda del rival, que ya tiene dificultad de jugar adelantado. Bueno, ha sido así, hemos tenido paciencia, hemos sabido sufrir y sobre todo pues la estructura que sacamos casi semanalmente, aunque el equipo tenía muchas dificultades en cuanto a la composición del equipo, pero lo que sale no hace estupendamente. La mejor noticia, hoy creo que ha sido la semana incluso que más dificultades me han encontrado, incluso con Mena, hemos tenido que disponer de él cuando ha estado semana casi que no entrenado, porque fue un proceso gripal, no estaba bien caballero, ha tenido que jugar, lo ha hecho excelente, y más también ha tenido que entrenar cuando no ha participado casi en ningún partido le ha estado temprano a Paco también, o sea que el equipo que se encuentra semana a semana con muchas dificultades y la solventa, eso es la mejor lectura. Lo mejor había sido el resultado, ¿no? Porque el juego está un poco espeso, ¿no? Sí, bueno, también te digo que es que me ha quedado en el Mertal Vidal, porque lo ha hecho muy bien, el Vidal tiene un muy buen equipo, ha jugado muy bien al fútbol, nos ha hecho replegarnos, y nos ha hecho defender con mucha intensidad, ha tenido alguna opción, claro, sobre todo en la segunda parte, que no ha podido hacer 0-1, no lo ha hecho, pero sabíamos que nosotros íbamos a tener posibilidades de gol, con gente arriba como Chapi, como Albi, como Jordi, y después con la entrada de Chapi y Mai, pues seguro que íbamos a tener posibilidades, teníamos que esperar el momento, y bueno, y así ha sido, muy contentos por el resultado, seguimos siguiendo la estela de este equipo importante, y sobre todo de una balona que está intratable, y eso tenía muchísimos méritos, seguir ahí todavía. 100% de efectividad, casi, ¿no? Sí, perfecto, yo te digo, estamos muy contentos, porque eso, hemos tenido pocas ocasiones, y las que hemos tenido las hemos conseguido hacer, es que, como todo el día, con el rival que teníamos adelante, contentísimo, darle mucho mérito, sobre todo al equipo, se ha empleado a fondo, desde el inicio, ha tenido que trabajar muchísimo, y le doy mucha culpa al equipo, al equipo contrario, que lo ha hecho un gran partido. Albi en un estado de gracia, ¿no? ¿Para qué? Está bien, chaval, está bien, está con confianza, está con descaro, sobre todo, se lo está creyendo, porque yo creo que al principio es que él no se lo creía mucho, y está siendo consciente de sus posibilidades, pero no solo él, yo ya lo he destacado en algún medio, que estamos contentísimos con todos los delanteros, lo que ha sido aquí, que te he dicho hoy, que yo creo que la delantera que tenemos nosotros, pues, es más o menos que tener el grupo con diferencias, no así individualmente, sino en colectivo, porque tenemos múltiples posibilidades, podemos jugar con dos pequeños arriba, que más de mucha velocidad, podemos jugar con unos grandes y otros pequeños, para tener apoyo, también tener esa profundidad con uno pequeño, pelean muchísimo, tenemos mucha variedad, y cuando sale uno, cuando sale otro, lo hacen estupendante, yo ya jugué a Chapi, marcó, Albi no jugó, dio dos goles, o ya ha marcado, o marcó yo, estupendo. Sigue funcionando la dupla George-Albi, ¿no? 3 de 3. Bien, hemos apostado esta semana, porque creíamos que nos podía aportar mucho, y así ha sido, la verdad que la segunda parte, pues, han tenido, los dos han marcado, ¿no? Pero le digo, cualquiera que hubiese jugado, tenía muchas dudas, porque nos planteamos, toda la semana, en el once inicial, que es un trabajo enorme, hacer la alineación, y hoy ha sido otro ejemplo, sobre todo arriba, Porque, como os he dicho, tenemos mucha variedad, y muy buena. ¿Tiene una parte nervio? ¿Falta de fluidez? Yo creo que rival, que rival no ha jugado bien, hay que reconocerlo, y después también, el ambiente, el frío, hemos empezado bien, la verdad que hemos empezado aquí, siempre todos hemos estado bastante acertados, hemos tenido mucha profundidad con Albi y con yo, pero a partir de ahí, yo también jugaba contra el mediocampo, y tenía un poco de superioridad al mediocampo, pero, 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 teníamos la opción de, de cruzar algún punto, para que jueguese a ese mediocentro, o seguir apostando por dos puntos arriba, hemos seguido apostando por dos puntos, hemos perdido un poco de presencia en el mediocampo, pero queríamos seguir, amenazando la portería rival, no lo hemos conseguido, tampoco teníamos mucha disponibilidad en el banquillo, antes de que se, bueno, después de que se lesionara Paco, de meter a otro mediocentro con Ismael, Paco y Nico, para intentar controlar el mediocampo, pero ya se nos esfumó con la lesión de Paco, y decidimos aguantar hasta el final. Pablo, quedan cuatro o cinco puntos, para que se logre la permanencia matemáticamente, cuando ha empezado a hablar de algo más. Cuando consigamos los siguientes tres puntos, ahora que, bueno, ya quedado, lo tenemos cerca, evidentemente, el objetivo principal del año, pues ya está casi, casi conseguido. Y después que lo tengamos, pues vamos a seguir yendo partido a partido, que nos está yendo muy bien, y a partir de ahí, pues mirar costas mayores, intentando que hable lo más arriba posible. Me digo que es complicado seguir el ritmo a los equipos de arriba, porque ya son muy buenos equipos. Pero bueno, ahí estamos todo día aguantando. Se entra en una fase decisiva, ¿no?, para posicionarse, ¿no? Ahora es importante. Ahora, este mes, entra ahora, hemos visto los resultados como están, los plásticos de la gran pozo blanco, porque ahora mismo, los equipos que están abajo, mitad de la tabla, hacia atrás, pues se meten mucha intensidad, tienen que salir lo antes posible de esa posición, y la competición se torna muy complicada. Y ahora mismo, ya lo hemos dicho en el vestuario, que este mes de competición es fundamental. Para dilucidar un poco, ¿dónde queremos estar? El empate de Coria, que nos parecía bueno, o el... Fíjate, estupendo, hemos sacado, de nueve puntos hemos sacado siete, pues una maravilla. Evidentemente, si hubiésemos ganado, pues fíjate, ¿no?, pero nunca he sabido lo que ha pasado. También me acuerdo del empate de... de cuerda de Coria, el de Córdoba V, que también, que se entró un poco mal, y fíjate, ¿no? O sea, cada punto que sumamos es importante, es una carrera de fondo, y al final ya valoraremos cuáles fueron importantes igual no fueron menos. Muy bien. Bien.